hasta Asia y de Asia por supuesto salir hacia la ciudad capital. Se promueve el desarrollo y por supuesto el número de puestos de trabajo ha sido importante que en cuatro meses ha podido concluirse esta obra que según los técnicos habría demandado más de seis meses. El alcalde de Asia ha saludado justamente la iniciativa tanto del presidente como del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. La inversión ya lo hemos mencionado, el intercambio vial se construyó con cerca de 5.227.000 soles y a unos 500 metros se construyó un puente peatonal cuyo costo es de 869.000 soles. El intercambio permitirá el desplazamiento necesario desde y hacia todos los sentidos requeridos evitando así el cruce de vehículos por la carretera Panamericana Sur y se complementa con el cierre del cruce en la verma central con guardavías y muros de contención elementos considerados en el proyecto del puente peatonal Asia. Se mejora de esa manera también la infraestructura vial y en el tiempo de viaje además de promover el desarrollo del comercio pues este desarrollo vial influirá en los costos de los productores y comerciantes de la zona de la influencia de la obra. Bien, algunos pobladores han llegado hasta este kilómetro 94 de la Panamericana Sur para saludar al presidente Ollantumala y asistir a esta breve ceremonia. Muy cerca a este intercambio vial existe lo que se llama el cruce vehicular de la calle Caima en la carretera Panamericana Sur y lo que ha generado a la fecha según las informaciones un gran número de accidentes de tránsito que inclusive han ocasionado la pérdida de 25 vidas humanas desde el inicio de la concesión especialmente durante la temporada de verano y es por eso también que uno de los objetivos es evitar este tipo de accidentes de tránsito en la Panamericana Sur. Intercambio vial que va a cumplir con uno de estos objetivos. El presidente llegó, por cierto, a bordo de una camioneta, él mismo manejándola y acompañándolo el ministro de Transportes, Carlos Paredes, han podido recorrer brevemente este intercambio vial que se ubica en el kilómetro 94 de la Panamericana Sur. Vamos a escuchar parte de las palabras que se le ofrece a la prensa local. Bypases, puentes, carreteras, lo que también queremos trabajar con ustedes es un cambio cultural, que la gente aprenda a usar el puente peatonal. Ahora cuando estaba pasando por el kilómetro 97 más o menos de Asia, por el boulevard, he visto una señora que estaba cruzando la pista y tiene el puente peatonal a 5 metros. Simplemente hay de ociosos que no quieren subir el puente y bajar el puente, arriesgan la vida y ponen en problemas ahí la carretera. Eso hay que ayudar, ayúdenos ustedes que son la gente de la prensa, a que los jóvenes también se acostumen a usar el paso peatonal, la señora, los señores, por favor, usen el crucero peatonal, los puentes peatonales. Muchas gracias. Estamos en vivo para toda la provincia de Cañete, un saludo. Un fuerte abrazo a toda la provincia de Cañete y a seguir adelante, a trabajar. Muchas gracias. Bueno, palabras finales del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha recibido el saludo de algunos pobladores de Asia que han llegado hasta el kilómetro 94 de la Panamericana Sur. Se despide de esa manera también el alcalde José Arias Chumpitás, quien le dio la bienvenida al jefe de Estado. Bueno, continúa recibiendo el afecto de los pobladores de Asia y, por supuesto, de los niños que también han llegado hasta este lugar, ya muy cerca de su vehículo oficial. El cual él mismo manejó desde el estadio de Asia hasta donde llegó en helicóptero y de ahí llegó en aproximadamente unos cinco minutos en la camioneta donde lo estamos apreciando a bordo y que, por cierto, es en la misma camioneta donde se retira hacia el estadio de Asia. Bien, vamos a retornar, Jennifer, contigo en Estudios Centrales. Adelante. Así es, muchísimas gracias.